Como parte del curso que se brinda en el área de salud de OSA para mejorar las condiciones nutricionales de las personas, está la parte física. Hacer ejercicio aprovechando elementos que se encuentran a la mano es uno de los objetivos de los encargados. Nuestra espalda recta es muy importante. Podemos controlar un poquito la trompa. Es como inculcarle a ellos que necesariamente no tienen que asistir a un sitio, como a un gimnasio. Si están en sus posibilidades es muy bien, pero que no es como una excusa para no practicar en algún deporte o algún ejercicio, sino que pueden utilizar implementos que encuentren en la casa, por ejemplo, botellas, balones. Y es que los impulsores de la actividad dejan claro que hacer ejercicio es cuestión de voluntad y aprovechar elementos que en la mayoría de casas están presentes. Vamos a estar utilizando sillas, globos, tal vez son como implementos que ellos pueden fabricar con sus propias manos, por ejemplo, hoy vamos a usar botellas con agua, pero ellos lo pueden rellenar con arena, pedritos, para variar los pesos, tal vez diferentes tipos de botellas. Entonces la idea es esa, de que se pueden realizar actividad física, tal vez sin pagar tanto, o tal vez en lugares, no sé, tal vez salir a caminar, cosas digamos sencillas, y como motivarlos a ellos a poder practicar actividad física. Hacer ejercicio es una práctica preventiva a muchos padecimientos.